A ver, hacete así, no, no, pero para, hacete así Porque tenés Tenés, no, tenés una cara de boludo No, me fui a la mierda, me fui a la mierda Pero no, no, ey, ey Nuevo video, ¿con quién? ¿Con quién? Nueva cita tenemos con un juego nuevo Nueva forma de adivinar Equipos, para mí, más difícil Lo vamos a ir viendo a lo largo del video Yo entiendo que es bastante más difícil Por lo cual, va a haber dos Preguntas seguro Una tercera Es mi video Ah, es mi video, listo Chicos, es un video Por favor denle like Yo me retiro a ganas Le queda grande la remera Mirá cuando viene, le queda grande Eh, escuchen una cosa Nueva forma de adivinar jugadores El Turulo está con la camiseta que me mandó la gente Adidas, divina Lo más lindo es esto Lo de las mangas Lo de las mangas es divina La banderita argentina de las mangas es divina Bien, estamos listos Enorme, 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 divina Un vestido Likes a morir Que es gratuito Arriba de 20.000 likes Y suscripciones Que estamos cerquita De los 700.000 Este voy a pedir 45.000 likes 45.000 likes Yo creo que se puede No sé Ey, ey Va, acá ¿Qué equipo es viejo? 23 argentinos 3 colombianos Así es la nueva forma de adivinar el equipo Para mí es más difícil Dos preguntas Y si se me cantan Y me agarrás bueno Tres ¿Es europeo? ¿Ya estás pensando en algún equipo? La aposta Sí ¿Qué estás es el que sabes del fútbol? Me rompe mucho la cabeza Mamá No es europeo ¿Es europeo? No La verdad que si abrí un equipo europeo Con estas nacionalidades Sería llamativo No, te la devolví Te la devolví No, no, no Te la devolví Te la devolví Te la devolví Voy a tirar por Primer pregunta abajo Te quedan una Ahora te queda una No, 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 no Una, una, una Una ¿Es de Inglaterra? No, no, no No, es que no pregunto el pedido No, no era de Inglaterra No era de Inglaterra No, no era de Inglaterra Esperá Era de Argentina ¿Es europeo? No ¿Es de Inglaterra? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando por favor acá? ¿Es de Argentina? No respondo más No, por burro no respondo No respondo No respondo No respondo No respondo No respondo Responda 5 4 3 2 1 Tiempo Tiro el mate Es un pelotudo O sea Pero tiraste todo el mate Pero que es un pelotudo este pibe 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 Esperá Producción 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 Dos con otro pibe Un equipo de Europa Que tenga a todos esos mexicanos Yo me quiero morir Sí ¿Es de México? Sí ¿Es de México? Conozco dos ¿Quién? Tres Monterrey Bien El Chivas Bien Y el... Bueno, como marcha sin tenerlo Eh... En el Porto No, no En el que es amarillo En América Bueno Hay un equipo Mexicano acá Compuesto por estas nacionalidades De alguna de los... Muchos de los chicos Ya lo están sacando No es muy difícil Alguno de los tres que dije Es... Sí El equipo Mexicano Que estás viendo acá Es... Empieza con C Es la tercera pregunta No me dicen Dejá de robarme, viejo Empieza con C No voy a responder más Empieza con C No voy a responder más No voy a responder... El Chivas Ganó Seba O sea, ganó Seba, hermano Me estoy dando cuenta Que al Turulo le saco Las posiciones en el campo Y sabe menos que fútbol Que Mirta Legrán Es increíble Es increíble A ver acá Oh, oh, oh Pero capaz que Mirta Legrán Te está viendo Mirta Me gustaría ir a comer a los dos ¿Sí? Yo al lado tuyo, Mirta Espera, Mirta, Mirta ¿Qué hay para comer? Me da su menú Porque yo soy... Viste Sí Muy procesada la comida No Tipo Milanesa con puré y papá frita Queremos, Mirta 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 Comparte, Mirta Escuchame Dale, Mirta Dale Yo tengo una entrevista ahí Te firmo un autógrafo Él va de regalo A ver No recuerdo exactamente Es... Ya sé cuál es Es... El Sipsenko ese Sí Ahí está ¿Quién? Otamendi El Kun Agüero Estás muy canchero Pasa, pasa ahí Pasa ahí Bien, bien ¡Vamos, Sipsenko! Lo diré por estos dos, por los últimos Y sí, porque los traté de ocultar ¿Dónde hay mares y dónde hay un ucraniano? Está canchero Está canchero Pero tengo malas noticias Que el otro es más difícil Se vienen más difíciles Este era como el bonus para que no se frustren A ver acá Este es, sí o sí, ya te digo De Italia ¿Es de Italia? Sí ¿Empieza con la letra I? Está muy canchero el mundo ¿Espera con la letra I? No, no es el idiota FC El Inter ¿Por qué sería el Inter y no podría ser, por ejemplo, la Juventus? Dijo una pelotudeza No veo a Cristiano A ver, ¿dónde ves un pelga, un argentino? Que yo sepa está Lukaka y Lautaro ¿Y el español quién sería? No sé Es yo Borja Valero La invocaste, hijo de puta ¡Ah, Borja! Ese que lo pongo siempre en el banco Este es más compleja la forma, ¿eh? Amigos, si quieren más videos de Adivina los equipos De este método Del método anterior O de otro nuevo Ustedes me lo tienen que hacer saber en las redes sociales Mi Instagram lo tiene en la primera línea Pero tienen que apoyar muchísimo el video Que es gratuito Un like y una suscripción Vale cero Apas Apalala ¿Es de España? Sí Ahí lo tenés a mares ¿Vos que te hacías el cancherito con la banderita de Argelia? Te puse otra Argelia y quedaste tecleando ¿Y el tuyo? Empieza con la B No, no, no Decime Decime Entre quiénes estás ¿Entre estás perdido y estás en pelotas? ¿La última letra termina con A? No El Villarreal Porque el de la estrella El camerunés El camerunés Lo tenía en el FIFA ¿Y cómo se llama? To Boy e Boy To Boy e Boy El camerunés se llama To Boy e Canby Te voy a decir Te voy a dar una ayuda No es el Villarreal ¿El Villarreal? No es el Villarreal No es el Villarreal Pero tú estás diciendo que no, rey Ay, 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 ay ¡Argentino! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, 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 eh! ¿Es argentino así? Sí ¿Acaso? ¿Acaso? ¿Por las casualidades? ¿El equipo? Empieza con la I No 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 es independiente No, no, no No es el equipo más grande de Abrexión No No es el Rey de Córdoba Copas Y máximo valor de la Copa Libertadores Si eso me preguntás ¿Vos sabías que yo puedo hacer Hago Tomas antirrobo? Mirá ¡Alto ahí, policía! ¿Viste? En un segundo En un segundo En un segundo Neutralizo Choripanes Mirá Y dices ¡Trof! Rey, es muy fácil Si lo pensás Es muy fácil Es que A ver Es más fácil Es más fácil Que el clásico Pavellano Porque A ver ¡Rivernos! Ya te digo No hay un colombiano Igual acá tampoco Hay un colombiano Es venezolano No sé No hay un colombiano Ah, tenés razón No hay un colombiano No hay un colombiano Bien 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 Lanús No lo sé Chile No De Chile no hay Racing No San Lorenzo ¿Estás seguro? Sí Mirá que hay dos hermanos No importa No puede No puede No importa No importa No importa O sea ¿Cómo que no importa? Te estoy diciendo ¡Te estoy diciendo que hay un paraguayo viejo! Cinco Cuatro Ven a tirar uno Tres Dos Uno Racing Vamos a tirar Lamentablemente ¡Ay! El escudo ese La puta que lo paré ¡Ay! El escudo ese ¡Che! ¡Producción! ¿Cómo vas? ¡Producción! Bueno, gracias Producción Yo te mando Producción Yo te mando Amigos Like, suscripción Que es gratuito Muchos likes Ideas de videos Y las llevamos adelante ¿Bien? ¡Upa la like! Un argentino Un tunecino Un croata Un holandés Un brasilero Un camerunés Un español Un eslovaco Creo Y 18 franceses Te doy una pista Estudiantes no es El nombre Del equipo empieza con O No respondo más No respondo más Me enojé No respondo más Es mi video No sé yo Y hay pipa Benereto, hermano Hemos terminado El video de hoy Hemos hecho Otra forma nueva De adivinar los equipos Amigos, ya saben Like y la suscripción Es completamente gratuita Y realmente me ayuda muchísimo Me encantaría Que apoyen el video A fuego, fuego, fuego Y nos vemos dentro de poco Bye Chao En Instagram En la descripción H ¡Suscríbete!